Sí, se fue, se fue, se fue. Holtz no aguantó más en el banco. Qué regalo para Ricardo Horta. Está por acá Bruno, está por acá Bruno, pero está para Bruno. Casi gol, casi gol, casi gol. Y fue gol, y fue gol, y fue gol. ¡Gol! De Portugal, de Bruno Fernández. A 7 del final, Portugal 8. Luxemburgo nada. 8 goles, eh. Como el número de Bruno. Sí. Se levantó el tiro y se fue. Sí, se fue, se fue.